¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cia. Y bueno, continuamos nuestro repaso por los videojuegos que traía la sección de Xbox One, los nuevos lanzamientos que van a hacer a partir del 22 de noviembre. Y bueno, en esta ocasión traemos un combate del Killer Instinct. La verdad es que los gráficos son impresionantes, tanto de los personajes como del fondo. Si habéis visto la presentación que hicieron de la consola, en el video que sacamos, jugaron allí en directo un combate entre uno de las azafatas del staff de allí y uno de los asistentes a la conferencia. Lo que pasa es que por allí quizá había demasiadas cabezas, se tenía que hacer mucho zoom para poder enfocar la pantalla y se movía un poquito. Y dado que el veto a grabar en la Xbox One parece ser que se levantó el último día, pues decidimos grabar este combate para que quedara más claro y tenerlo en constancia, con más claridad y menos movimiento de cámara. Y bueno, también tuvimos la suerte de que el chico que jugaba no se movía demasiado y no tapaba la pantalla y que no pasaba nadie por delante. Porque suele ser muy común ver cabezas pasajeras por delante de la cámara. A mí me siguen impresionando los gráficos y las fluidas de movimientos que tienen, desde luego, es que me parecen increíbles todos los juegos que van a sacar. Bueno, pues lo dicho, aquí os hemos dejado este combate de Killer Instinct, grabado quizá con un poquito más de pulso y claridad que el de la presentación. Y nada, ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos.